¡Familia Exatlón! Y aquí en adelante, en todas las carreras, tendremos un eliminado la noche de hoy. Seguimos en la batalla individual a continuación, duelo de compañeras. Ana María Parra contra Wilmán y Negrón. Las dos tienen una vida, la que pierda, se retira. ¡Gols, entradas, listas! ¡Tres, dos, uno! Recuerden, estamos en todas las redes sociales, como arroba Exatlón Estados Unidos, y ustedes pueden opinar utilizando el hashtag Exatlón E-E-U-U, hashtag Team Famosos y hashtag Team Contendiente S. ¡Buena, buena, buena! Recuerden, la mujer y el hombre que queden con vida irán a las tres estrellas. En dos de las tres estrellas hay beneficio económico, 5.000 dólares en una y 10.000 dólares en otra y en la otra. ¡Aquí con fuerza! El gran beneficio de la noche. ¡Fuerza, fuerza, fuerza! Un rústico, un 4x4, un vehículo, cero millas. Se lo puede llevar un hombre o una mujer. ¡Aquí con fuerza también, venga! ¡Eso es! ¡Venga, abajo! Donny García con las indicaciones para Wilmán y Negrón y también para Ana María Parra. ¡Venga, ya, 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 Wil! ¡Venga, ya, 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 ya. Llegamos a una etapa cumbre de la noche. ¡Vamos, Chules! Trista batalla individual. ¡Ponto! ¡Todo cuenta! ¡Vale, chicas, bien! ¡Están haciendo muy bien! Vamos a ver cuál de los atletas, quiénes pueden manejar mejor la presión. Llegan al área de la puntería donde todo se define en exatlón Estados Unidos. Un saco de arena para Ana María. Lanza a Wilmary. Lanza a Ana María, que tiene la ventaja en este momento. Coloca otro saco de arena. Atención, atención, familia azul. Todos en casa disfrutando. Un saco de arena para Wilmary. Lanza a Ana María, Ana María, Ana María. Se cae el saco. Lanza a Ana María nuevamente por la victoria. ¡Vaya! Se queda corta. Sabe que tiene ventaja. Escucha a sus compañeros. Frena la plataforma circular y va a buscar la victoria. Lanza a Wilmary. ¡Vaya a Ana María! Lanza nuevamente Wilmary buscando el segundo saco de arena. Se le cae ese saco de arena. Se cae el saco de arena de Wilmary. ¡Viene Ana María por la victoria! Victoria para ella y despide a su compañera Wilmary el Rifle Negrón. ¡Viva la victoria! ¡Viva la victoria!